Música 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 El mismísimo ¿Cómo estás? Qué gustazo que estés aquí ¿Sabes que desde cuándo te había dicho oye a ver si va a ser programa desde los premios del año pasado creo? Que bueno que se pudo. Que bueno que se pudo que estás aquí. Gracias. Ah vas a hacer ahorita el soundcheck y ya. Este es como el de Omar Chaparro pero bien mucho. Es mi patrón. Que bueno te felicito, me han dado buenísimos comentarios. La verdad es que es la segunda temporada, es muy bien padre y tener gente como tú pues obviamente siempre es importante para el público, para los otros y nos vamos a divertir. No sé si ya te contaron, quiero hacer, siempre hago como un cold open ¿no? Que es como un sketch en frío, como lo que hace un poco. Es algo en el palco o en el camerino, hacen como un intro ahí medio cagado antes de que te presente ya. Ok. En el set principal digamos. O sea ahí vamos a ver, incluso ahí te pusimos ahí un chistecillo ahí para ti también, para que tú lo digas si quieres y ahí. Le echamos. Le echamos. Le echamos ganas. Nos divertimos. En 15 minutos nos vamos a ensayar. Ah sí? Están preparando para... Ah están montando el escenario? Ok. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Ah. 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 Qué dijeron? Eh. Qué dijeron? Ya te hay un imitador. Pues no. No. El original. De a casa. Ha, 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 ha. Buenas tardes a todos. Quiero con mis lentes para que todo el mundo diga ¿Este pico por qué usa lentes si no hay solo? Así es, desde hace 20 años, 15 años en las redes sociales del día uno siempre me han dicho ¡Ay, pero qué mala educación este pico que trae los lentes! ¿Y ustedes cómo saben que hoy fue anoche? ¿Y qué tal estuvo el tiroteo con el tequila en esta ciudadano? Entonces no es estilo, es para que no ajustamos con mis ojos de vampiro. ¿Les gusta la música norteña? Porque así vestido, pues parece como que voy a cantar una bolada de Patricia Castro, pero no. Ok, here we go, guys. Prevenido, silencio, por favor. Retoque, por favor. Retoque para make-up. Aquí, si me quieras retocar. Sí, sí, correcto. Si aguardamos teléfonos, por favor. Nadie grabando. Aquí vamos, en 5, 4, 3. Señoras y señores, yo también te regreso el de Noche, Pero Sin Sueño. Y estoy emocionado por este momento. Señoras y señores, una de las mejores voces de México. Yo soy muy fan de él. Y ustedes también, estoy seguro, cantando en vivo para todos nosotros, el gran Pepe Aguilar. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, está con nosotros uno de los artistas más importantes de México, con una de las voces más reconocidas de la música. Señoras y señores, tengo el orgán de recibir al gran Pepe Aguilar. No, gracias a ti por aceptar, sé que tu agenda está muy llena. Te vemos por todos lados, triunfando con tu gira. Es Jaripeo Sin Fronteras. Sin Fronteras. Jaripeo Sin Fronteras, que estás con tu familia. Me he agradecido por la vida, me he agradecido por Dios, por permitirme hacer lo que me gusta y por poder llegarle a tanto corazón, a tanta gente, por poder comentar tus sentimientos. Es lo que te iba a decir a toda la gente, pues obviamente le llevas las raíces mexicanas. Y me imagino el éxito que tienes en México, pero el éxito que tienes en Estados Unidos, la gente que extraña a México, que les lleva su música, les lleva su cultura, y contigo, con toda tu dinastía. ¿Ustedes supieran la cantidad de borracheras que yo me he puesto con Pepe Aguilar? No, a ver, espérenme, o sea, que yo me he puesto, claro, él cantando y yo escuchando música desde mi cocina, porque nunca nos hemos puesto una borrachera, pero se me antoja mucho. O sea, pero tú sales cantando el caballo, ¿no? Pero los caballos, tú debes decir, caballos muy hartos, Pepe, porque tú estás enorme. Sí, no, o sea, imagínate caballo y arrastrándole los pies a Pepe, y dice, o sea, tiene que ser un caballón para que te avantes. Es correcto, sí, traigo caballos pequeñitos, entonces se vuelven un caballo de seis patas. El caballo ya todo pandeado, ¿no? Así, no, así estás muy grande, entonces me imagino los caballones que debes tener. Es una dinámica, yo te voy a dar dos opciones, y además, ¿qué prefieres? Y tú me vas a decir, ¿cuál te vas a los prefieres? No te preocupes, ya me pusiste a temblar. ¿Rockero o ranchero? No, ranchero, soy un charro que al rolero. Un charro que al rolero, no me he dicho nada más, no me he dicho nada. ¿Ser hijo o ser padre? Yo creo que hijo, porque ser padre, ay, Dios mío. ¿Por qué alguien más trabajo? Sí, es más trabajo. Como quieras decirlo, ya en el trabajo mi papá y el mar. Sí, es correcto. Y no te preocupes, si no te das cuenta. ¿Mariachi o tambora? Ah, qué difícil para que se pueda decir, hombre. Ah, pues mira. Ah, pues sí, pues es que siempre sé, yo pensé que manda con tambora. Mira, me quedaría con el mariachi por la capacidad que tiene de morfear y lo que se le pegue a uno de su realada gana. Y la banda está más encasillada en ese sonido. Pero el mariachi puede ser una orquesta. Bueno, sí. ¿Acapela o acompañada? Depende acompañado de quién. ¿Llego a mansa o caballo desbocado? ¿Llego a mansa o caballo desbocado que miedo? O sea, entonces, pero prefiero caballo desbocado. Eso, ok. ¿Por mujeres como tú o directo al corazón? No, pues por mujeres como tú. Aunque directo al corazón también es una canción. Perdóname, o este, bueno, tantas canciones llevamos gracias al público, verdad, esencial, de 30 años, 17 números. Igual, y no sé por dónde irme decirte, pero por mujeres es una canción que me marcó y sigo cantando, no sé cuántas veces he cantado, pero cada vez que la canto yo digo, a no le descubro, a no le descubro. Oye, ¿no quieres descubrirle algo más ahorita al canal? ¡Gracias! 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 Estoy a tomar la angribo a notar y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerle entre mis brazos será mejor que no me vea sufrir. Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Lo sé Que se pueden morir Por vivir No diré en la situación Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden morir Yo sé Que se pueden ver Y se pueden ver Y se pueden ver Y se puede ver Por una decepción Gran programa, gran invitado, gran artista. No se lo pierdan. ¡Gracias! Los globos están, ¿qué color quieres? ¿El azul o el globo? El azul. El azul, perfecto. A ver quién rompe más globos. Aquí está la meta. La meta. Ok, no se vale porque Pepe va a tirar el brazo y ya va a llegar al globo. Con ese tamaño. Ok. ¡Venga ya! Señores, señores. Pepe aquí en la feria. ¡Vámonos! ¡Sí! Un azul. Un azul. ¡Venga! ¡1-0! ¡Toma! ¡Toma! ¡Fue en rojo, creo! ¡Fue en rojo! ¡1-1! ¡Venga! ¡Venga, da! ¡Fue en rojo! ¡Venga! ¡Venga, da! ¡Venga! Ahí va, ahí va, ahí va el azul arriba. ¡Á! Ándale. ¡Rojo! ¡Puro rojo! ¡Chécate este! ¡Azul! ¡1-2-3-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-4-4-4-4-5-4-4-5-4-4-5-5-4-5-4-5-4-5-5-5 ¡Ah! ¡Venga, dos! ¡Uy! ¡Venga! ¡Venga! Pepe! 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 Un aplauso, pero te tengo más las noticias Pepe. Sí, gané yo este primero. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Me da pena porque es mi invitado, pero eso es muy bueno. Ya me di cuenta. Ok. Va. Venga. ¡Uno! ¡Bien! ¡Venga! ¡Lleva dos! Pepe Aguilar. ¡Vámonos! ¡Lleva dos! ¡Tres! ¡Muy bien! Tiene buen tino el señor Pepe Aguilar. ¡Tres! Tres nada más Pepe. ¿Quieres con los manos cerrados? ¡Gállate! ¡Sébalo, diablo, diablo, palzón! ¡Uno! ¡Sébalo, diablo, palzón! ¡Uno! ¡Sébalo, diablo, palzón! ¡Dale! ¡Dos! ¡No te hiciste tres, verdad! Tengo que hacer tres para empatar, cuatro para ganar. Tengo que hacer los dos. ¡Venga! ¡Dos! ¡Estamos encontrados, estamos encontrados! ¡No! ¡Qué valor ya lo pasó! ¡Bravo! A ver, la gente puede pensar que yo estuve practicando. No, no, nadie piensa eso. Bueno, vamos a hacer una cosa. El que gane, esta última gana todo. ¿Va? Empieza o empieza, empieza. Es más bien empieza el juego. ¡Ah, sí! Dijimos que aquí al cliente es lo que pida. Es mi invitado, ni modo de decirle, no, Pepe, tú, no. Me dijo que empiece y yo empiezo. Ok, y... ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ok! ¡Venga! ¿Cuántas dice? ¡Cinco! Pepe, tienes que hacer cinco para empatar, seis para ganar. Sí, fíjate la técnica. Venga. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Uno más y ganas! ¡Para! ¡Nos vemos! ¡Para! ¡Ese! ¡zes! 10 años y nunca me ha tirado este caballo. Oiga, ahora sí que bonitos los ojos que lo ven, compadre. Pues si no me ven los ojos a usted, compadre, pero eso no es un mentirón. No, pues no lo veo en los ojos, más bien lo veo como que el ombligo, no más. Qué gusto saludarlo. Ahora sí que se olvida de los pobres, como usted nada más se la vive de gira, jaripeo, tour sin fronteras. Pues está bien. Pues sí está bien, pero ¿y la gente de acá? No, pues también, lo que pasa es que llevamos el rancho para todos. Ah, qué bonito. Usted poniendo el nombre de México en alto, compadre. Pues no lo puedo poner de otra manera. Eso es todo bueno, compadre, todo bueno. Bueno, oiga, hablando de las redes sociales, compadre. No, está muy sacado de onda con usted. Usted que es campeón de charrería. Sí, señor. Y lo veo en el Instagram con su perrito. ¿Qué pasó? Ah, compadre. Ahí con su perrito. ¿Pero por qué? Pues porque así como que, así como que lo veo, compadre. Estaba pegando, pero con el perrito así. No, no. Ese perrito que trae, debería aunque sea pintarle rayas al perrito para que piense que trae un tigre y que se vea más así. Mujico del perrito. Ese estuvo bueno, compadre. Oiga, compadre. Ahorita que lo veo, cada vez está más alto. Usted cada vez que lo veo está más grandote. Usted se tropieza el lunes, cae el miércoles. Jálgase la boca, que con los mendigos zapatosos que uso, me avientas de segundo piso y caigo parada. Ese estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Oiga, tu padre. ¿Cómo ve? ¿Le gusta mi cerca? Está muy bonita. Oiga. ¿Y mi lejos? Ah, estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Ese estuvo un payaso. Estuvo sangrón, ¿no? Ese estuvo sangrón. ¿No se le hace que como que está muy fresca la mañana? Pues seguramente porque sí, güey. Ah, qué payaso ese. Ese estuvo... Ese estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Está bien. Oiga, debo de reconocer, compadre, que la verdad que sí, ese fue un chiste de altura, la verdad. Pues es que no sé de otro. No sé de otro. 1.96 mil, ya dije. No, es que de veras, compadre, usted se toma un yogur y cuando le llegó la panza ya caracó. Oye, Pepe, de verdad me encantó. Felicidades. Y bueno, ya saben que si quieren ver a Pepe Aguilar, ahorita está de tour, es jaripeo... Sin Fronteras. Estás en todo Estados Unidos, en todo México, en todos lados. Por todos lados, andamos a caballo, andamos con la familia, andamos con mariachi, con banda, con tradiciones mexicanas, todo. Oye, mi querido Pepe, de verdad yo quiero agradecerte, en nombre de toda la producción de Noche Prociso, por haber estado con nosotros, divirtiéndote, contándonos anécdotas, y sobre todo regalándonos lo que mejor haces, que es tu hermosa voz. Gracias, de verdad. Lo trae. Y ya saben, jaripeo Sin Fronteras, Pepe Aguilar. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe Aguilar. Y ya saben, jaripeo Sin Fronteras. Chicos de la Trabajo Gracias por ver el video.